La presencia de ustedes hoy acá, por primera vez que viene el Partido Reformista en pleno a este lugar. Bueno, vinimos en el día de hoy, es previo a la celebración del día de mañana, el 27 de febrero, día de nuestra independencia, a hacer honor al Patricio Juan Pablo Duarte. Pienso que es un momento propicio para ser el Partido Reformista, es un partido que ha hecho servicios inminentes a la nación dominicana. Sabemos que nuestro impronte en el gobierno fue de preservar nuestra soberanía, nuestra nacionalidad, y precisamente en el día de hoy hemos venido a rendir honor al Patricio, previo a nuestra independencia, sobre todo en un momento en que la nación peligra su soberanía, en que la comunidad internacional ha sido irresponsable, indiferente e irreverente ante la nación dominicana, porque han pretendido que la nación dominicana sea la que absorbe el problema haitiano, cuando lo generaron ellos. Las naciones ricas fueron las que se llevaron las maderas, las piedras presocias, los minerales de Haití, y dejaron la extrema pobreza que vive esa nación. Y no puede ser la nación dominicana la que asuma exclusivamente ese drama. Nosotros somos solidarios, y entiendo que la principal acción del gobierno dominicano y del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ser en todos los foros internacionales, denunciar la irresponsabilidad de la comunidad internacional frente a la pobreza extrema que tiene Haití, y que no puede absorber la República Dominicana, porque estaríamos destruyendo las dos naciones. Ya una ha sido destruida, porque las grandes naciones se llevaron las riquezas de ese país, y prácticamente es inviable, y si no viene la comunidad internacional, serán destruidas ambas naciones. Y eso no puede ser permitido. Ayer un grupo de ciudadanos haitianos penetraron al consulado dominicano en Haití, quemaron la bandera dominicana, entraron, se colocaron sobre el techo. Por la permisividad de los gobiernos de los últimos tiempos, por la flexibilidad, por la tolerancia de los gobiernos, que no han tenido una política patriótica, y es necesario enfrentar esa situación. ¿Estamos en el gobierno de allá o de aquí? Felicito al gobierno dominicano por la actitud valiente que asumió el canciller anoche, y respaldamos esa actitud. Y tenemos todos los dominicanos que unirnos para defender a nuestra nación. Gracias.